¿Qué es lo primero que tenemos que pensar cuando hacemos comunicación? Lo primero que tenemos que pensar cuando hacemos comunicación es que no hay una línea que divide el saber y el no saber. Y cuando nos paramos en la cátedra no hay que de acá estar el que sabe o la que sabe y del otro lado el que no sabe. La primera enseñanza de la comunicación es que todos y todas aportamos desde diferentes lugares y con historias diferentes a construir un conocimiento que es común. Y que la sociedad y la cultura en la que vivimos es más rica en tanto y en cuanto reconozcamos diversidad de actores, diversidad de voces y pluralidad de miradas. Que por lo menos hay que reconocer dos dimensiones de la comunicación. Una dimensión que tiene que ver con el desarrollo de técnicas y habilidades y el uso de las tecnologías. Y otra dimensión que dice es antropológica y es ético cultural. Parte de la base de que somos seres sociales y que lo comunicacional, es decir, la vincularidad entre los sujetos, es parte de nuestra condición humana. Donde esto se da es necesariamente el escenario de lo público, que nos contiene a todos y a todas como actores plurales y diversos. Pensarlo como comunicadores con vocación de incidencia e intervención en ese escenario que es el escenario de lo público. Desde lo comunicacional aportamos al enriquecimiento de las prácticas sociales, entendiendo las prácticas sociales como productoras de conocimiento, productoras y generadoras de lo político y generadoras también de sentidos en el espacio de la cultura. Algunos dicen que hay que emitir mucho mensaje, hay que hablar mucho, hay que introducir mucho. Digo, sí. Pero saben antes que eso, Pablo Freire decía que en realidad lo que potencia la comunicación es habilitar la escucha. Es decir, el derecho a la comunicación y nuestro servicio, el derecho a la comunicación pasa por habilitar la escucha para potenciar la palabra. La palabra se potencia a partir de la escucha. Tenemos que escuchar más, tenemos que escuchar mucho, tenemos que abrir los oídos porque eso va a enriquecer nuestro aporte a las prácticas.